Vale, tenemos una disolución que tiene 250 centímetros cúbicos, una densidad de 1,1 gramos por centímetros cúbicos y riqueza de 11%. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué hemos usado? Sal, por ejemplo, ¿no? Sal, por ejemplo, y me piden, calcula la masa de sal que tiene la disolución. Disolución igual a la masa partido 1. Densidad igual a la masa partido 1. Esto, densidad igual a la masa. No pasa nada, sonos se pueden equivocar. Pero, ¿tiene la densidad que es 1,1 más 1 igual a el volumen? ¿La masa es la propia? Sí, es la propia. Tengo que sacar la masa, pero esta es la masa de la disolución. Vamos a ver. ¿Dónde hacen tatuajes en este ponen? Aquí al lado. Aquí al lado. Aquí al lado. ¿Hacen tatuajes? Pues vaya ahí, va a ir a tirar chicle. ¿Qué es el tatuaje ese? Mira, aquí es el de la chapota. Una de las cosas así. Sí, mira, tatuaje. No se lo mio hoy, ¿qué día es? Eso es la tripuerta. ¿Cómo? ¿Qué tripuerta? Es de un juego de... Entonces saco la masa. Tensidad, 1,1. Volumen, 250. 275 gramos de disolución. ¿Y ahora cómo calculo cuántas las hay? Venga. De masa. Pues masa es un 0% de 0% de 0%. No, pero esa es la fórmula. ¿Pero cómo saco yo sabiendo? La masa es la disolución. Por sentar en masa, ¿cómo saco la masa? 11% es el 25. 11% es el 25. Es cargoso, tío. Yo estoy la forma. Aposto. ¿Tú vas a la playa o no? No. Yo voy a la piscina todos los días. Y me despierto por la vez menos hasta el hotel. Con la diferencia de que yo fui. Por esa idea es que te confío. Venga. ¿Quién es?